En los cerros orientales de la capital de Colombia se erige uno de los templos más respetados por nuestra sociedad. Nuestro señor de Monserrate tiene una iglesia, una iglesia a cuyas faldas hay habitantes de calle tratando de sobrevivir. Uno de ellos era Freddy Valencia, un bogotano de esta ciudad que aprovechaba su condición de poder en la calle, simplemente por tener unas pocas pertenencias, para invitar a otras habitantes de calle adictas a la droga a su cambuche. En ese cambuche les decía que les iba a dar ropa, joyas o comida a cambio de sexo. Y cuando ellas no accedían se volvía loco, el demonio se apoderaba de él y las estrangulaba. Freddy Valencia hoy en día está en prisión, fue descubierto y es uno de los peores hombres conocidos como el monstruo de Monserrate.